¿Tienes todo, cariño? Listo. Mine, vamos a llevarte a un lugar muy hermoso. Señora Gulin. Sí, cariño. ¿Me avisará cuando mamá llegue a casa? Por supuesto, la llamaré. Ah, oye, vamos a sacar a Mine a dar un paseo. Sí, es una buena idea. ¿Papá? Tú vas a hablar con mamá, ¿verdad? Ella volverá. Nos vemos. Vamos. Vamos, vamos al auto. ¿Alguna noticia de Yeram? No, aún nada. Rayos, qué mal. ¿Qué haremos? Es Hayal. Hola, Hayal. Hola, Sera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy con Murat, pero quería decirte algo. ¿Podemos vernos y hablar? Es que estoy preocupada por ti. Ahora voy a salir con Genji y con Mine a dar un paseo. Pero podemos hablar luego. Oye, tengo una idea. Recojamos a Hayal y a su hijo. Además, le hicimos una promesa a Murat. Somos amigos. Yo creo que está bien. Hayal, tenemos una idea. Vamos a pasear con Mine ahora. ¿Por qué no vienen tú y Murat? ¿Se van a divertir? No sé. Solo vengan. La pasaremos bien. De acuerdo. Creo que iremos también. Está bien. Nos vemos. ¿Vinimos a ver a los caballos? Claro, cariño. Mamá, ¿vamos a ver los caballos? Claro, ¿a ti te gustan? Me gustan. Tía, ¿podemos ir a acariciar los caballos? Claro que podemos. Yo te dije que les gustaría esto, ¿no? Oh, Wenjo, bienvenido. Gracias, Unal. ¿Cómo estás? Bien. Quiero presentarlos. Este caballero es Murat y la princesa es Mine. Sean bienvenidos, niños. Es un placer. Es un placer. Bien. ¿Listos para conocer a los caballos? Así es. No perdamos el tiempo. Vamos. Presten atención, niños. Este de aquí se llama Tormenta. No se preocupen por su nombre. Es muy tranquilo. No se asusten. Él solo quiere comer. No deben asustarse, niños. ¿Quieres acariciarlo? Ven, cariño, sin miedo. Ahora dale algo de comida. Yo tengo algo de miedo. Tranquila, ven. Toma un poco. Vamos a hacerlo juntos. No tienes que preocuparte. Ven. Es muy grande. Murat. Ahora te toca a ti. Dale uno. Vamos. Debes alimentarlo, Murat. Ve, cariño. Tormenta es tan riento. ¿Vieron? ¿Quieres hacerlo otra vez? ¿Puedo darle una manzana? Claro. Aquí tienes. Ven. Vamos. Senta tu mano. Ven. También le gustan las manzanas. Es increíble. Tía, ¿podrías sacarme una foto? Por supuesto, cariño. Se la enseñaremos a mamá también. Oh, sería muy lindo. ¿Quién la tomará? Yo puedo ayudarte. Toma. ¿Con ese? ¿Con cuál? Este. Ve. Hande. Es muy bonito. ¿Qué pasará cuando descubra quién es su madre? No quiero ni pensarlo. Le va a doler. Cuando Serkan y yo ni siquiera podemos aceptarlo a nuestra edad. ¿Cómo era ella? ¿Y qué vamos a hacer? Aunque ya yo no te importo, te amo lo suficiente como para no decirte lo que hay en esas grabaciones. Sé que en cuanto te enteres de lo que hay en esas grabaciones te vas a meter en problemas. Elim, kalbinde bu ne güzel bir hız. Kızım, gülmen bile hep noksansız. Bazen hayranım bu kırılgan gücüne bile bile avucundur yüz. Hayat, günden güne zor inan bana. Acım karışır tininin kavruğuna. O an, herkes gibi şırılçıplak ama bir bakan gitmez bir daha. Beni sar zaman, mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygın. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybın. Zaman, mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygın. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybın. Hayat, günden güne zor inan bana. Acım karışır tininin kavruğuna. O an, herkes gibi şırılçıplak ama bir bakan gitmez bir daha. Beni sar zaman, mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygın. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybın. Zaman, mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygın. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybın. Çeviri ve Altyazı M.K. Altyazı M.K.